Si os soy totalmente sincero, no sé cómo comenzar este vídeo. En este vídeo no he escrito ningún guión, como en otras ocasiones, no me he preparado nada. Voy a grabar y os voy a contar lo que pasó ayer y salga lo que salga. Lo que sí recuerdo es que la primera y única crítica que le hice a este personaje de internet en mi canal la comencé como demostrando cierta decepción, incluso dolor, como que me habían defraudado. Bueno, en esta ocasión no es que me hayan defraudado, en esta ocasión han confirmado mi sospecha y es que esta persona da asco, da asco, ¿vale? Jairo, tú has cogido, después de la discusión que tuvimos ayer por MD, que ahora la vamos a leer, tú has cogido y has puesto en privado tus redes, ¿no? Tú has hecho el efecto tortuga, ¿no? Esconderte dentro del caparazón, has puesto tus redes en candado, has puesto tu canal en privado otra vez, seguramente lo vuelvas a publicar dentro de una semana, me imagino, pero has hecho el efecto tortuga o el efecto avestruz, ¿no? Mete la cabeza de bajo tierra, ¿no? Como buen cobarde que eres, porque es lo único que eres, un cobarde. Después de mi vídeo, pues pasaron varias cosas, ¿no? Pasaron varias cosas. Una de ellas es que el canal de Jairo se fue a la completa mierda, ¿vale? El canal de Jairo se fue a la completa mierda, no era mi intención, yo más que nada lo que quería hacer es poner lo que había, es poner la verdad. Yo no quería quitarle el trabajo a nadie, arruinarle el trabajo, si es que a eso se le podía llamar trabajo, ¿no? Yo no quería joder tanto a nadie, pero el canal se fue definitivamente a la mierda, ¿vale? Perdió un puñado, miles de suscriptores y desde entonces no ha levantado cabeza, ¿vale? Ha subido algún que otro vídeo y no ha tenido ni 5.000 o 10.000 visitas, vamos, tremenda, tremenda la hostia. Hubo gente que me dijo que era yo... que por qué lo hacía ahora, que por qué lo hacía ahora, después de tanto tiempo habiéndome hablado con él, teniendo relación con él y sabiendo que era un cerdo, ¿no? Y yo ya lo he explicado, a ver, yo ya me estaba dando cuenta desde hace tiempo las cosas que estaba haciendo. Lo que pasa que yo, si fuera un youtuber al cual no tengo relación o lo que sea, pues directamente a lo mejor le hago un vídeo. Pero al ser un tío con el que yo tenía relación y más o menos, hombre, no amistad, pero sí un colegueo, pues a mí me parece más lícito que yo a esa persona, en vez de coger y meterle la puñalada, hacerle un vídeo, decírselo a la cara, decírselo a la cara, oye tío, esto es una mierda, esto es otra mierda, debes cambiar, estás haciendo unas cerdadas que no son normales, esto no me parece bien. Pero viendo que aún así se estaba riendo de mí, porque lo que se estaba haciendo era riendo de mí, y ahora os explicaré el por qué, pues decidí hacer ese vídeo. Oye, más vale tarde que nunca, ¿vale? Si a alguno les parece mal que lo haga más tarde, pues mira, lo siento. Pero yo vi oportuno sacar ese vídeo en ese momento. Después de mi vídeo, y también haber tenido algunas críticas por parte de Tete y Nauter, pues Jairo tenía dos opciones, que era o bien el camino por las buenas o el camino por las malas. El camino por las malas era hacer una vídeo respuesta, intentando dejarme a mí mal, o contestarnos y dejarnos a nosotros malamente, defenderse, demostrar que lo que habíamos dicho era mentira. Y el camino por las buenas era reconocer sus errores y pedir perdón y comenzar un cambio. En este caso eligió el camino por las buenas, yo me imagino que porque era lo que le interesaba, ¿no? Porque si se hubiera puesto de malas, él sabe, él sabe que lo que yo saqué en el vídeo no era ni el 40 o 30% de la mierda que hay, de la mierda que ha hecho la gente. Entonces me imagino que, y aparte todo lo que dije en el vídeo era verdad, no tenía forma de demostrar que era mentira. Entonces él cogió e hizo un vídeo, el cual tuvo muy mala acogida, tuvo como 3 o 4 mil dislikes frente a, no sé si eran menos de mil likes. Fatal la acogida que tuvo, donde pidía muchas disculpas, que iba a cambiar, que no sé qué, que no sé cuánto, que tenía un toque, ¿vale? Él lo agarraba todo a que tenía un toque, que tenía un toque, un trastorno con los números, no sé qué historia, ¿no? Y que se despertaba por la mañana y soñaba con matrícula, en fin, una ridícula, ¿vale? Una ridícula. Después de ese vídeo, pues se supone que venía el cambio, el cambio era que iba a coger su canal, iba a quitar los vídeos en los cuales se había metido en la vida personal de la gente, o se habría lucrado de cosas que no debería haberse lucrado, y cosas por el estilo, ¿no? Cambiar todo lo que habíamos criticado. Cogió y puso en privado, quitó del canal todos los vídeos, por ejemplo, lo de los cuernos de... lo de los cuernos de Marina Yer, lo de los cuernos de Marina Yer, lo de la niña de Facebook, pero no tardó ni una semana en volverlos a publicar. ¿Sabes? Él puso en privado todos los vídeos eso, pero cuando se vio los números y su canal cómo iba, pues no podía dormir, pum, lo volvió a poner todo en público. O sea, ¿para qué coño haces un vídeo? Pidiendo perdón y diciendo que vas a cambiar y que vas a poner los vídeos en oculto, en privado, y luego lo vuelves a publicar. Cerdo de mierda, o sea, ese vídeo, evidentemente, fue para frenar un poco, para intentar, porque no lo consiguió, frenar la caída de suscriptores, después de mi vídeo, que perdió como 4.000, si no me equivoco. Después de ese vídeo, pidiendo disculpas y prometiendo un cambio, empezó a retomar otra vez lo que es el camino con su canal, y me volvió a demostrar una cosa que yo ya sabía, y es que Jairo no sabe hacer otra cosa que no sea Dalas. O sea, no sabe hacer YouTube, ¿vale? A él le quitas Dalas y no sabe hacer otra cosa. Es que no sabe hacer otra cosa. Los vídeos que ha subido en este tiempo que ha vuelto, entre comillas, que ha durado poco, los vídeos que ha subido es, bueno, volvió con la promo de Drake Mall, tal, ya ves tú, ¿no? Después de estar en la puta mierda, para que veas si no sabe hacer YouTube, después de estar en la puta mierda con el canal muerto, coges y vuelves con una promo, que además tampoco sabes hacerla, porque cuando haces un vídeo de una promo, en mi opinión, tienes que hacerla más o menos en un vídeo entretenido, ¿no? Pero subió el vídeo de la promo de Drake Mall en un vídeo infumable, totalmente infumable, que nadie vería ese vídeo entero, ¿vale? Que seguramente las 13.000 visitas, que anda que tienen que estar contentos contigo, las 13.000 visitas que tuvo el vídeo fueron entrar y salir seguramente, o darle dislike y salir, porque eso sí, todos los vídeos que ha subido, todos, 5 o 6 veces más dislike que like, ¿vale? Muy pocos like y muy pocos dislike, pero 5 o 6 veces más dislike que like. Un auténtico fracaso, el canal ya no hay quien lo levante, Jairo, ese canal ya no hay quien lo levante. Volvió con la promo de Drake Mall, que como bien os vengo diciendo, pues 13.000 visitas, yo me imagino que ni le pagarían, ¿no? Y luego todos los vídeos que ha subido han sido sobre Dallas, Dallas, Dallas y Dross, Dallas, Dallas y Dross. No han pasado ni las 10.000 visitas esos vídeos. O sea, un canal con 130.000 que tenía antes de la polémica, que no pasen ni las 10.000 visitas. Tremendo, tremendo. Este canal ya está muerto. Este canal ya es para que lo tires, Jairo, y te vayas. Para que lo tires y te vayas. La actitud de Jairo conmigo, después de haber subido el vídeo, fue comerme los huevos, pero literalmente. Es una cosa que a mí hasta incluso me llegó a dar pena. Incluso me llegó a dar pena, porque yo, si una persona me destruye de esa forma, o sea, se carga mi canal, ¿vale? Yo a lo mejor no le contesto, pido disculpas por reconocer mis errores, pero lo que no voy a hacer nunca es comerle los huevos. Eso es lo que no voy a hacer, comerle los huevos. ¿A qué llamo comer los huevos? Y me vais a dar la razón. Este es justo el mensaje que me manda Jairo el día que subí el vídeo. Buenas, Javi. Acabo de ver el vídeo un poco asaltos. Mis cojones, Jairo, asaltos. Hay cosas que tienes razón. Me he guiado en ti para el Discord, pero las otras va a ser que no. Sinceramente, sé que no quieres hablar conmigo y dudo mucho que responda, ya que nunca he contestado una crítica. Pero bueno, si quieres aclarar algo, aquí estoy. Espero que estén mejor de lo tuyo. Saludos. Yo no le respondí, evidentemente. Como bien dije en el vídeo, no le cerraba las puertas, no le iba a dar un follow, le dejaba las puertas abiertas a ver cómo evolucionaba, a ver si había un cambio. Pero no iba a ser colega, ni nos íbamos a poner a hablar, ni mucho menos, ¿no? A los pocos días, a la semana o cosas así, llegué a los 100.000 suscriptores y me manda un mensaje diciéndome, enhorabuena por los 100.000. Yo le dije, gracias Jairo. Y me pone, ojalá te den la placa y no te mareen como a mí. O sea, a un tío que ha destruido tu canal, tío, que te ha dejado en la puta mierda. Le mandas estos mensajes, enhorabuena por los 100.000. Bueno, esto se convierte en una cosa habitual y Jairo sigue dándome retweet, like, algunos tweets, ¿no? Algún comentario que otro en algún vídeo, creo que también, ¿no? E intentando hablar conmigo en varias ocasiones. En esta ocasión me pone, me dejaste el canal temblando, jajaja, pero mira, tenías razón y me lo merezco. Y ya que me lees por aquí, te vuelvo a pedir perdón. Te vuelvo a pedir perdón por destrozar mi canal. A ver, que es verdad que me tenía que pedir perdón porque hizo cosas que me jodieron. Como, por ejemplo, ir a las marcas de parte mía, sin ser de parte mía. O meterse con mis seguidores, como era Davos, o intentar quitarme a mis productores, ¿no? Sí que es verdad que me tenía que pedir perdón, pero, tío, ten un poquito de amor propio y no te rebajes de esa manera. Y aquí le digo yo, pues, quitándolo de Davos, lo demás no es personal. Son cosas de YouTube, que al fin y al cabo me sudan bastante la polla. Y que ya le intenté, antes de hacer el vídeo, ya le intenté yo de dar mi opinión cuando Nauter y Tete le hicieron los vídeos. Sí, creo que después de unas semanas mirando y pensando, es hora de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces para él hacer las cosas bien fue volver a publicar toda su mierda. Volver a publicar todos los vídeos que había puesto en privado y seguir haciendo la misma mierda. Seguir haciendo la misma mierda. De hecho, en Twitter ha seguido haciendo bromas de los cuernos de Marina Yair a Salva. O sea, seguir igual de cerdo. Evidentemente lo que estaba intentando era que yo quitase el vídeo, ¿vale? Esto yo no soy tonto, tengo 33 años y me doy cuenta de las cosas, ¿no? Además no paraba de decirme que a ver si hacíamos un Skype, que no sé qué. Yo sabía perfectamente lo que quería. Lo que quería era pedirme que quitase ese vídeo porque ese vídeo le jodía, ¿no? Por mucho que yo quitase el vídeo, ya el vídeo con 300.000 visitas y todos los suscriptores que ha perdido ya, eso no se lo devuelve nadie, ¿vale? Y todas las críticas, la oleada de críticas que tuvo, eso no se lo quita nadie por mucho que yo quito el vídeo. Pero bueno, yo lo he dicho en muchas ocasiones y es que cuando una persona, porque detrás de los youtubers hay personas, te pide que quite un vídeo, pues no es que lo quite todo, ¿no? Porque si yo digo, venga, yo todo el mundo que me pide que quite un vídeo, lo quito, ¿no? Porque entonces tendría que quitar mi canal entero. Pero sí que es verdad que si una persona me viene con un vídeo que lo ha ofendido mucho o que lo quite, pues yo lo valoro, por lo menos lo valoro, ¿lo quito o no lo quito? Me han venido youtubers muy grandes a pedirme que elimine alguna crítica porque le afectaba mucho, porque no sé qué, no sé cuánto, y hay algunas ocasiones en las que las he quitado y otras en las que no. Pero el de Jairo en concreto no lo iba a quitar, el de Jairo no lo iba a quitar. Y tengo la explicación. La explicación es que no, que no me sale de los cojones quitar un vídeo que se lo merece. ¿Por qué? Porque ya me utilizó para ser de intermediario cuando lo puse en contacto con NauterPlay y con TeteGrey para que ellos quitasen los vídeos que le hicieron. Cuando Nauter le hizo la crítica, esta gorda que le hizo, también perdió un buen puñal de suscriptores y también estaba jodiendole, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Cuando me vino con la pena, pues yo organicé un Skype entre los cuatro y hablaron y todo el rollo ese, entonces el Tete y el Nauter quitaron las críticas. ¿Qué es lo que pasó después de eso? Pues que Jairo simplemente había conseguido quitarse las críticas de encima, pero siguió haciendo lo mismo o incluso peor. Siguió haciendo las mismas cosas, pero incluso peor. Las cosas que hacía por el WhatsApp, meterse en la vida privada de la gente, el tema de las donaciones... Siguió haciendo lo mismo, lo único que consiguió utilizarme para quitar las críticas, ¿vale? Se quitó las críticas de internet y siguió con su culito limpio haciendo las cosas. Y cuando le hice el vídeo, hizo el vídeo este pidiendo perdón y el perdón era más falso que un billete de 3 euros. Porque es que volvió a poner en público los vídeos que puso en privado. O sea, que a mí ya no me iba a engañar más, que yo ya el vídeo no lo iba a quitar. Y una vez más, no sé si será la edad o el tiempo que llevo aquí en YouTube, pero mi intuición volvió a no fallar e hice bien en no quitar ese vídeo y en no darle bola a Jairo. Me llegan mis fuentes, ¿vale? Y mis fuentes son de verdad, Jairo, no son como las tuyas, que la fuente que tú... que decías que tenías mucha fuente y era que se metía en el foro del cotidiano. Me llegan mis fuentes con mensajes que Jairo le manda a YouTube. Bueno, algunos mensajes son totalmente patéticos, ¿no? Pero eso, bueno, eso es tema aparte. Algunos mensajes patéticos donde Jairo está llorando porque sus vídeos no tienen visita. Oye, tenéis que mirar esto, ¿qué es lo que pasa aquí? Que hay otros youtubers que han subido vídeos de este tema, de este tema será Dalas, ¿no? Y tienen miles de visitas, yo no tengo visita. Eso es de risa, ¿no? Esos emails, esos mensajes que yo he visto, pues son de risa, ¿no? Lo que sí me tocó la polla es que había un mensaje donde denunciaba mis vídeos y los de Nauter y los de Tete. O sea, tú me estás viniendo a mí de frente a comerme los huevos, ¿vale? Tú de frente me estás comiendo los huevos y por las espaldas les estás mandando mensajes a YouTube denunciándome los vídeos. O sea, si me denuncias a mí un vídeo me como un extrae. Si se lo denuncias al Nauter, que son cuatro vídeos, le tiras el canal. O sea, ¿sabes que yendo por las buenas, Nauter quitó las críticas y Tete también? ¿Sabes que por las buenas los chavales la quitaron? Y si la han vuelto a publicar es porque eres un cerdo de mierda. Y ahora coges y vas por las espaldas y le pides a YouTube que lo elimines porque estás recibiendo mucho acoso por culpa de esos vídeos que te están llegando amenazas de muerte, que no sé qué, que estás sufriendo mucho tu familia. Vete al carajo, Jairo. Vete al carajo, ¿vale? Si a mí me llegan a poner un extrae y no hubiera pasado nada porque seguramente me lo hubiera solucionado en el mismo día, ¿no? Lo que me toca la polla es que seas tan falso de mierda, tan falso de mierda, de que estés comiéndome los huevos de frente y por las espaldas le mandes un mensaje a YouTube diciéndole que revisen mi vídeo que es acoso e intimidación. Y además pone al final, abajo, el puto cobarde pone al final del mensaje Pero por favor, no deis mi nombre porque claro, tú puedes coger, que es lo que hago yo cuando tiro un vídeo Yo cuando tiro un vídeo, lo tiro y voy de frente, o sea, cuando le tiro un vídeo a alguien pone Este vídeo ha sido eliminado por Javi Oliveira Y Jairo podía haber hecho eso, denunciando los vídeos y que pusiera Este vídeo ha sido eliminado por Jairo Bloch Pero como es un cobarde de mierda, como es un puto cobarde de mierda Cogió y le manda a YouTube el mensaje diciéndole los links de nuestros vídeos Y pone, por favor, no digáis que es cosa mía, ¿vale? Intentad que parezca que ha sido la comunidad O sea, que no se vea mi canal, mi nombre aceptado Porque puedo recibir represalias Eres un cobarde de mierda, Jairo Bloch Eres un puto cobarde y cerdo de mierda Entonces puse en Twitter que me habían pasado unas informaciones de este personaje y de otros Y que las iba a publicar en un vídeo, ¿no? Y que nos íbamos a reír muchísimo Entonces Jairo ya se metió el rabo entre las patas Y vino por MD y me puso, ¿qué ha pasado? Y le dije yo, pasa que vas por aquí de buenas Y a YouTube le escribes para denunciarnos los vídeos Y me dice, ¿qué vídeos? Haciéndose totalmente el tonto, ¿no? El puto mentiroso que eres, Jairo Los que hablamos de ti, ¿qué vídeos van a hacer? Es que, ¿qué vídeos? ¿qué vídeos? ¿Qué vídeos me vas a denunciar, Jairo? ¿Los de Disney? ¿El del Papa? No, me has denunciado el puto vídeo Que tanto te ha jodido y ha destrozado tu canal ¿Que os denuncié los vídeos? Nauter también dice que le tiré los vídeos por no sé qué sexual Y eso es mentira Y lleva seis vídeos seguidos El último sobre un vídeo de hace tres años Si quiero denunciar los vídeos Los hago de forma manual Aquí dándose la E de que va de frente ¿No? De que va de cara, ¿no? De que va de cara, ¿no? Y entonces cuando le leo Le leo literalmente su mensaje El mensaje que le mandó a YouTube Y le digo, hombre, para mí que le mandes un mensaje a YouTube Donde pone Rogaría que examinen los vídeos Por si incumplen las normas de acoso Intimidación Pero por favor, no den mi nombre Para mí esto es denunciar los vídeos, Jairo Y me dice el cobarde Estos son de Nauter y Tete Le digo, no, 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 no Y el mío Y el mío Pero para que revisen Pero no los denuncié Aquí está Jairo Como en plan acorralado Como un niño chico Primero me ha dicho Que no denunció los vídeos Cuando le demuestro que los denunció Me dice que son los de Nauter y Tete Y le digo que son los míos Cuando le demuestro que el mío también Me dice Pero es para que los revisen No para que los denuncie ¿Para que los revisen? ¿No para que los denuncie, Jairo? O sea, ¿cómo coño? ¿Qué sentido tiene que tú le mandes a YouTube Un vídeo Para que los denuncies Por si incumplen las normas Y me digas que no es para que lo tiren? Es que no tiene ni puto sentido Que ya estoy recibiendo amenazas de muerte Se ha pasado una línea Quise hablar contigo hace unas semanas Por ese tema El asunto personal Eran las amenazas que estoy recibiendo Y le está hablando gente a mi hermana Al Facebook Que jamás he dado ¿Y saben quién es mi pareja? Mira Jairo Yo de verdad A mí no te deseo Que vayan a acosarte Ni a acosar a tu familia ¿Vale? Pero esto me extraña Esto me suena a mí A victimismo Si la gente no tiene ni puta idea De quién eres tú Que eres un trozo de mierda en internet ¿Te crees que van a ir A buscar a tu pareja O a tu hermana? Es que En fin Que no me creo una puta mierda Pero de todas maneras Esto es Si te está acosando la gente Es una cosa que yo no controlo Yo te he hecho una videocrítica Es lo mismo Que has hecho tú Con muchos youtubers Te quiero recordar Los 11 12 O 13 Vídeos que hiciste Seguido A María KDP ¿Eh? O los vídeos que le has hecho a Dalas O a otros muchos youtubers ¿No? Hola soy Germán Consume cocaína Jaja Y ahora A ti por un puto vídeo Y ahora a ti por un puto vídeo Te va a venir la gente Y te va a hundir la vida Vete al carajo Vete al carajo Te lo pido por favor Para mí no es denunciar Si no lo hago explícitamente Si queréis volver a tirarme Adelante Jaja Y le digo yo Lo siento mucho Si te están llegando comentarios negativos Y tu canal vaya mal de visitas Pero es que son videocríticas Exactamente lo que tú has hecho Con todos ¿No? Me parecen bien las críticas Pero pasar a las amenazas Y localizar a terceras personas Ahí no Las visitas van mal No pasa nada Tengo trabajo Jaja Atención Guardaros a este detalle Las visitas van mal No pasa nada Tengo trabajo Quedaros con esa frase Que la vamos a recordar Dentro de un minuto Aquí le recuerdo yo Es más Se hizo el Skype Para quitar tus críticas Y nos la metiste doblada Te quitaste las críticas del medio Y seguiste haciendo lo mismo ¿Cómo que seguí haciendo lo mismo? Jaja Es que tío Es que es un puto mentiroso Un puto sinvergüenza de mierda Es que entonces Vamos a ver Entonces claro Cualquier youtuber Que reciba una crítica Yo he criticado a Dalas A Aníbal A Makima Me viene diciendo Que por mi crítica Están acosando a su familia Y entonces fuera la crítica Entonces nadie critica a nadie Cuando a ti te hacen una crítica Si acaso te insultan A ti Te dan dislike Tu canal pierde suscriptores Pero eso de que vayan a acosar A tu familia Si tu familia no ha hecho nada No ¿Vale? Y en todo caso Si hay algún por ahí Colgado que lo haga Pues lo bloquea Porque no es culpa de la videocrítica Es culpa de que una persona Está colgada ¿Cómo que seguís con lo mismo? Pues Jairo Que seguiste con lo mismo Seguiste timando con las donaciones Seguiste metiéndote en la vida personal De la gente Y lucrándote de muchas cosas Que no deberías Tío Eres un puto cerdo Es más Eres un puto cobarde Y puto asqueroso De mierda Me vienes con el puto La obsesión por los números Y al final Un poco va a ser verdad Pero más bien que eres gilipollas A ti lo que te pasa Jairo Es que has estado Cobrando bastante dinerito Mientras que te lucrabas De cosas que no te tenías que lucrar Y ahora has visto La caída de visita Y estás Entre medio de la espada De la pared Donde una punta es El dinero El dinero que puedes ganar Que le den por culo a la gente Si piensa que soy un cerdo Pero yo me estoy llevando el dinero Ande yo caliente Y ríase la gente Y el otro extremo Es tu imagen pública Lo que te puede pasar Y que estás perdiendo seguidores Entonces Jairo Eres una mierda Eres una mierda Y no recuperé las campañas Me suda la polla Jairo Me suda totalmente la polla Si tu has perdido Los suscriptores Si tu has perdido Los suscriptores Y ya tu canal No tiene visita Porque la gente Ha dejado de ver tus vídeos Es por tu culpa No por culpa de las críticas Que yo quite una videocrítica No arreglaría nada O sea Todo esto Es culpa tuya Yo he hecho críticas A otros youtubers Y no han perdido Miles de seguidores Ni Ni han perdido El interés Por parte del público Ni nada por el estilo Tu si ¿Por qué? Porque todo lo que te hemos criticado Es demasiado fuerte Y te lo vuelvo a repetir Esto era la punta del iceberg Jairo Vete de aquí Vete de aquí Y lo recalco Yo no le deseo a nadie Que vayan a acosarle Ni que acosen a su familia Pero si eso es verdad Que están acosando a tu familia Si a mi me pasara Que están acosando a mi familia Y a mi no me dejan vivir Por culpa de Youtube Un canal que ya está muerto Lo borro y me voy de Youtube Lo borro y me voy de Youtube Pero tu no Tu quieres volver Tu quieres que elimine las críticas Estar de buenas con nosotros ¿Vale? Porque no quieres que nos enteremos Que nos estás denunciando Y revivir tu canal Para volverte a lucrar De las desgracias De los demás Y te vas a la mierda Jairo Te vas a la mierda Y si tus vídeos ya no tienen visitas Y tu canal no para De perder suscriptores Y las campañas No te quieren Es por ti Jairobot Es por ti Porque ya todo el mundo Sabe del pie Que cogeas Ya todo el mundo sabe Lo cerdo Que eres ¿Vale? Y ninguna marca quiere Que tu la publicites Ninguna marca quiere Que tu la publicites La gente no quiere ver Tus vídeos ¿Vale? Eres un trozo de mierda Jairobot Vete de internet Y lo vuelvo a repetir Eso que hemos sacado No era más que la punta Del iceberg Podríamos haberte destrozado Aún más Haberte hundido más En la mierda Si hubiéramos sacado Cosas Como Supuestos ligoteos En tu grupo de whatsapp Con los fans Supuestas coñas Pidiéndole nudes ¿No? Que en teoría son coñas O que por ejemplo Conseguiste filtear Con una suscriptora mía Y utilizaste Que estaba en un mal momento Y que supuestamente Tu le diste Tu hombro Para llorar Para coger Esa conversación privada De la chica Contándote Sus desgracias Y publicarla En todo tu grupo De difusión Con más de mil personas Para ponerte una medalla Y decir que eras buena gente Tío Eres una puta mierda Jairobot Haznos un favor a todo Vete Cierra al salir Y no vuelvas Por favor Y no vuelvas